Hoy les tenemos una gran noticia a todos los jóvenes que acaban de terminar su grado 11 y que quieren estudiar una carrera técnica, tecnológica o profesional. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene un programa que hemos denominado Tú Eliges, que consiste en una línea de crédito muy cómoda para todos los jóvenes que tienen un puntaje superior en sus pruebas Saber 11 de 310. ¿Por qué es cómodo? Primero, pagamos toda la matrícula. Segundo, no necesitan codeudor. Tercero, la tasa de interés real es igual a cero. Y cuarto, pueden hacer abonos o pagar cuando han terminado su carrera, hasta un año después. Es decir, le prestamos al estudiante para que pague el profesional. Así que mucha atención a las instrucciones que vienen ahora para que puedan entrar a las mejores universidades del país. Inscríbete en la universidad y programa de tu preferencia. Una vez hayas sido aceptado por la universidad, ingresa a la página www.icetex.gov.co. Haz clic en el recuadro Crédito Educativo y revisa atentamente las seis opciones de crédito que se relacionen con el estrato 1, 2 y 3 y al corte del CISBEN al que perteneces. Regresa al portal www.icetex.gov.co para diligenciar el formato de solicitud de crédito con tus datos. Debes estar atento al calendario de la página web y de los resultados para saber si tu solicitud fue aprobada. Legaliza tu crédito en la institución educativa. Estas son las seis opciones de crédito a las que puedes acceder. Opción 1. Pago del 0% en época de estudios. Está dirigida a los estratos 1, 2 y 3 priorizados con los puntajes del CISBEN dentro de los puntos de corte establecidos por área. Esta línea financia la totalidad de la matrícula en programas técnicos, tecnológicos y universitarios. Podrán acceder a esta línea quienes hayan obtenido un puntaje igual o superior a 310. Quienes accedan a esta línea durante la carrera no pagarán el valor de la matrícula. Podrán hacerlo un año después de finalizar sus estudios e incluso en el doble tiempo de la duración del programa académico. Opción 2. Pago del 10% en época de estudios. Con esta línea, el gobierno presta el 90% de la matrícula. Durante la carrera, el estudiante pagará el 10% de la matrícula y el 90% restante del crédito un año después de finalizar los estudios e incluso en el doble tiempo de la duración del programa académico. Opción 3. Pago del 25% en época de estudios. Esta línea financia el 75% de la matrícula. Durante la carrera, el estudiante pagará el 25% y al terminar el periodo de estudios, podrá realizar el pago del crédito hasta en el doble del tiempo financiado. Podrán acceder quienes obtuvieron un puntaje superior a 270 en las pruebas Saber 11. Opción 4. Pago del 40% en época de estudios. Se le presta al estudiante el 60% de la matrícula. Al terminar el periodo académico, deberá realizar el pago del crédito hasta en el doble del tiempo financiado. Podrán acceder quienes hayan logrado un puntaje igual o superior a 270 en las pruebas Saber 11. Para esta línea, no requiere estar registrado en el CISBEN. Opción 5. Pago del 60% en época de estudios. Esta línea financia el 40% de la matrícula. Tan pronto el estudiante termine su periodo académico, deberá pagar el 40% del crédito en el periodo de tiempo financiado. Podrán acceder a esta modalidad quienes hayan logrado un puntaje igual o superior a 270 y tampoco requiere estar registrado en el CISBEN. Opción 6. Pago del 100% en época de estudios. Se trata de un crédito a corto plazo con el que el estudiante que obtenga un puntaje igual o superior a 270 tendrá la facilidad de pagar el valor total de la matrícula durante sus estudios. Es decir, paga en cuotas mensuales el 100% del crédito. No requiere estar registrado en el CISBEN. Con todos estos beneficios que ofrece el gobierno del presidente Santos, no hay excusa para no estudiar. Así que, anímate, inscríbete y sobre todo, sigue uno a uno los pasos. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.